Hola, vamos a empezar con unos ejercicios que tengo preparados. ¿Estamos listos? Pues luego hice una cosa mi querida Pati, no estamos listos. Yo estoy medio sonso porque me encargaron en la escuela para mi hijo hacer el abecedario. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el abecedario, la tarea que le tengo que hacer a mi hijo. Pero no se escribí yo las letras. Pues te lo voy a poner muy fácil porque hoy les traje unas pelotas medicinales con las que vamos a hacer ejercicio. Y vamos a, para que no batallen de que si le hago para arriba, que si le hago para abajo, que para la izquierda, que para la derecha, vamos a hacer el abecedario. Para la gente aquí en su casa. ¡Adiós! ¿Sí? Y sirve que a mí me va a ayudar. Puede ser con kilos de frijoles o de arroz también. También. No, mira, allá tenemos, si quieres ayudarme, Lonses, hay unos galones de agua. Ajá. Que no es el mismo peso, pero les puede servir. Pero más o menos simula. Ajá, y vamos a empezar también con unos abdominales. Yo se lo acomodo. Ay, gracias, qué amable. Venga, ya. ¿De qué se trata esto? De que no te mortifiques si no sabes con qué ejercicio vas a hacer, si vas a trabajar el hombro, el bíceps. Tú lo que tienes que hacer, exactamente. Ay, mirad, combinas. Andamos muy combinadas. ¿De qué se trata entonces? De hacer el abecedario para trabajar todo nuestro cuerpo. Vamos a empezar en el piso. Primero vamos a trabajar el abdomen. Ahorita no necesitamos la pelota. Déjenlo a un lado. Ok. Vamos a estirar tus piernas. Vamos a recargar la espalda y vamos a empezar a hacer el abecedario. Hacemos la A. A ver. La B. La C. Desde arriba hasta abajo. La D. ¿Cuál es? Y la F. Vamos a quedarnos en la G. ¡Levanten las piernas! Eso es. Ok. ¿Ya tienes bien todo el abecedario? ¿Sintieron el trabajo del torso? Ok. Ahora sí. Vamos a ponernos de pie. Sí. Ándale. Arriba. No, no, no. No, no, no. Simplemente para que se activen. Hay que ponernos listos. Ahí voy. Como Chilin Flasva tiene que estudiar el abecedario, lo va a dictar él. Listo, tú me lo dictas. Dice A. Pero hagan sentadilla y regreso al centro. Brazos estirados. Otra vez. A ver, no le entendí. A. A. Centro. Estiren los brazos. ¿Qué dices? B. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todas son mayúsculas. Oye, pero... ¿Pero por qué pido con la bola de abajo no puedo poner de arriba? Empiezo del centro y empiezo a escribir. A ver, otra vez. Y hagan la sentadilla. Centro. Eso. C. Arriba. Abajo. Centro. C. Centro. E. Centro. C. ¿Qué sigue? Tres. Grande. ¿Qué sigue? H. H. Arriba. En medio. Arriba. Y otra vez en medio. J. Ola. Centro. ¿Qué sigue? Este o. K. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿M? ¿Qué sigue? ¡Hasta abajo! ¿Qué sigue, Chile? ¡Grande! ¡O grande! ¡La P! Q R S T U V X ¡Ay, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡I! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Abajo! ¿Qué sigue? ¡X! ¡Hora sí la X! ¡Y! ¡Tiren los brazos! ¿Qué sigue? ¡Apláster el estomago! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Oye, una prima mía quiere una despedida de soltera que si llevas tú el tubo de mujeres! Sí, Liz, ya saben algunas, no, de mujeres, sí, cuando quieran, al 11.55.61.60 para sus despedidas. Oye, es que cáncer, yo que les puse. ¿Cuál es? ¿11? 11.55.61.60 para las clases de tubo, fitness, breakdance, despedida de soltera, dile a tu prima que esto. Está muy bueno, eso es lo de las despedidas. Sí, 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 sí. ¿Vamos a seguirle? ¡Ah! ¡Ah! ¡Honda! ¡Hola! Tu nombre, tu nombre. Que no vaya. Muy largo. Ok, practiquen con cualquier cosa, con las piernas, también pueden hacer las letras, te puedes poner peso, puedes agarrar el garrafón y haces fuerza y haces la becerde. Claro, hay muchas cosas que hacer en tu casa. Ponte a trabajar, deja el sillón. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Gracias, Pati!